Estar en un día con un paro dictaminado o dictado por la CGT nacional y apoyado tan fuertemente en niveles que supera casi el 95% en Buenos Aires y ronda en muchas provincias entre el 85% y el 90% de acatamiento, sobre todo en la actividad privada, es lo que te refleja la actualidad del mundo laboral. Ahora, los trabajadores ya temen por sus puestos laborales, hay mucha gente que ha entrado en el estado de desocupación y hay trabajadores que tienen trabajo pero que ya sus ingresos por todo el descalabro macroeconómico que hay en el país no les alcanza, eso ha sido un combo. Lo que me llama la atención porque he estado mirando medios nacionales es la miopía que presentan algunos dirigentes del gobierno, de la alianza que nos gobierna, al decir que es un paro de los dirigentes y no de la gente cuando ya está claramente certificado que la gente ha tenido un respaldo, le ha dado un respaldo absoluto a la medida planteada. Marcelo, ¿hay números de cuántos puestos de trabajo se perdieron en la provincia de La Pampa en los últimos años? No, mirá, nosotros estamos hoy chequeando los datos que han llegado del INDEC y estamos viendo que se han creado más de 1.900 puestos de trabajo en el primer trimestre de este año, con lo cual eso si vos tenés en cuenta que ingresan a la población económicamente activa 1.800 en un año o 1.600, estamos en un proceso más que interesante. Ahora también no nos podemos dejar de llevar por esta cifra porque sabemos que después del primer trimestre vino este impacto de las tarifas, el impacto de algunas decisiones erróneas del gobierno, inclusive hoy estamos viviendo en el Fondo Monetario y las consultoras nacionales que hablan sobre el mercadeo nacional te hablan de que es menos, es negativa la expectativa que tienen los empresarios a generar nuevos puestos de trabajo, inclusive algunas empresas o grandes empresas que tenían ya decidida que su reestructuración de personal había terminado, ahora están mirando y viendo cómo evoluciona la cuestión. Me parece que en la provincia de La Pampa todavía, teniendo en cuenta las características de nuestra conformación productiva, estamos ahí tratando de sostener los niveles de empleabilidad. ¿Se cree en los datos del INDEC? Nunca creí, no tengo por qué creer ahora, pero son indicadores. Y además nosotros los peronistas no festejamos el desempleo como lo festejan otros. Nosotros lo sufrimos al desempleo porque nosotros, nuestro armado doctrinario, digamos de pensamiento, de formación filosófica, hace hincapié en el empoderamiento del trabajador y cuando hay un trabajador que pierde el trabajo nosotros nos duele, nos duele mucho y nos presenta el desafío para ir a buscar nuevos puestos de trabajo. ¿Piensa que este paro hoy le hace mella al gobierno nacional? Sí, le hace mella. Tener paralizado el país impacta.